Alejandro Guerrero, los mediqueros te saludan, bailalo Dicen que el hombre cuando es casado y le provoca a buscarse otra mujer De que lo haga feliz en la cama porque la que tiene no lo sabe hacer Dicen que el hombre cuando es casado y le provoca a buscarse otra mujer De que lo haga feliz en la cama porque la que tiene no lo sabe hacer Si uno supiera en los problemas que se va a meter Se quedaría y muy tranquilo solo con su mujer A cuidarse o no se opere Música Bastante veces me lo decía pero yo nunca lo quise entender Siendo casado y buscaba más satisfacerme con otra mujer Bastante veces me lo decía pero yo nunca lo quise entender Siendo casado y buscaba más satisfacerme con otra mujer Son tantas cosas que a uno el hombre le pueden suceder Digo que yo jamás y nunca lo volvería a ser Son tantas cosas que a uno el hombre le pueden suceder Digo que yo jamás y nunca lo volvería a ser Música 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 Son tantas cosas que a uno el hombre le pueden suceder Son tantas cosas que a uno el hombre le pueden suceder Digo que yo jamás y nunca lo volvería a ser Son tantas cosas que a uno el hombre le pueden suceder Digo que yo jamás y nunca lo volvería a ser Música 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 Música